¡Hey! Los Ángeles, California ¿Dónde lo vieron nacer? Luego se fue a Calico ¡Ay! Acabó de crecer Cuando volvió a California Tu vida vino a perder Era un muchacho muy pobre Que nunca conoció el miedo ¿Dónde está feliz, cobarde? La mano limpia se vio Este se miró perdido Y le dijo, ahorita vengo Cuando el cobarde volvió Con su pistola cargada Solo se escuchó un malazo Allá por la machudada A Gonzalo y a los muertos Tenían tiro en la crujada Hasta las cocas Calixto Lo llevan a sepultar Sus padres y sus hermanos No se pueden consolar Ya han jurado que su muerte Esto no no ha de quedar Adiós las bocas Calixto Y los Estados Unidos Adiós a mis hermanos Y también a mis amigos Yo ya me voy de este mundo Adiós mis padres queridos Adiós mis padres Adiós mis padres Adiós mis padres Adiós mis padres Adiós mis padres